¿Por qué tengo que ser yo si puedo ser mejor? Un héroe como James Bond o una estrella del ruido Quiero ser el popular y autógrafos firmar Andar por la alfombra roja para recoger un Oscar Este vino, este sal de Wiserlein Quien le pide tu valor, tu pulsera, un color Tu ojo, tu corazón Seré icono de belleza y seré el rey de la fiesta De la república independiente, del típice presidente Seré centro de miradas, de toda la arcada Adquirir poder y fama, oratoria y belleza Este vino, este sal de Wiserlein Quien le pide tu valor, tu pulsera, un color Tu ojo, tu corazón Hay cosas que no se ven Y que son importantes Como un virus, su antiroto Este vino, este sal de Wiserlein Quien le pide tu valor, quien le pide tu valor De quien le pide tu valor, tu ojo, tu corazón Lo, 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 lo ¿Cuál será tu valor? ¿Cuál será tu valor?